Buenas noches, estamos listos para partir un súper entretenido, interesante webinar con Bikran Sentis. Bikran es psicólogo y trabaja hace muchos años con terapia primal, discípulo de 8 y un gran amigo de Cóndor Blanco que ya ha realizado por varios años consecutivos la terapia primal arriba de la montaña y hoy día en la noche la idea es que Bikran pueda comentarles cuáles son los beneficios de tener una terapia como esta y que ustedes también puedan conocer de viva voz un poco por qué es importante cuando estamos en un camino espiritual o en un camino de conciencia tomar este tipo de terapia y por supuesto abrir un espacio para preguntas que vamos a ir respondiendo por chat a Malikche y yo, Diralli, líder de marketing, a todo esto que no me presenté. Entonces dejo con ustedes a Bikran para que les cuente más de lo que se trata la terapia Hola a todos, quiero darle las gracias por unirse a esta que es mi primera conferencia online estoy acostumbrado a hablar frente a personas pero no de esta manera así que les pido que sean gentiles conmigo si de alguna manera no resulta ser exactamente como a ustedes les gustaría quiero agradecerle a la gente que se ha unido y que está en este momento escuchándome antes de hablarles un poco de la terapia primal propiamente tal quiero contarles un poco lo que ha sido mi experiencia con mi propio trabajo en terapia primal como todos o quizás como muchos de ustedes, gran parte de mi vida he sido un buscador y he puesto gran parte de mi energía en tratar de descubrir quién es esta persona de qué se trata el estar vivo y sobre todo qué ocurre con este organismo, con este sistema qué pasa que a veces se enoja, qué pasa que a veces se siente triste y sobre todo una de las cosas que más me interesaba averiguar era por qué a veces yo me comportaba de una manera u otra y por qué yo a veces sentía las cosas que yo sentía es decir, de qué se trataba lo que estaba ocurriendo detrás de mi propio comportamiento y cuáles eran las motivaciones profundas que yo tenía para comportarme de una manera o de otra y descubrí que gran parte de las raíces de mi comportamiento actual, de mi comportamiento de adulto estaban en mi niñez y no sólo estaban en mi niñez en términos de que aprendí ciertas formas de comportarme a partir de la relación con mis padres sino que estaba aún más profundo estaba en la forma como ellos se relacionaron conmigo más que las cosas que ellos me dijeron o más que lo que ellos me enseñaron fue la forma como se vincularon con este niño que yo era hace más de 45 años atrás y una de las cosas que primero aprendí cuando era niño fue a no expresarme a no poner afuera a no hablar a no decir a no mostrar lo que yo realmente estaba sintiendo adentro la razón por la cual aprendí a no expresarme era porque muchas veces mi expresión no fue apreciada no fue valorada no fue acogida cariñosamente sino muchas veces fue juzgada condenada y a veces ni siquiera tenía que ver con que mi padre o mi madre me dijeran esto se hace o esto no se hace sino que exclusivamente a veces había una mirada una forma de acercarse a mí que a mí me dejaba saber que lo que yo sentía tal cual yo lo sentía no estaba bien y no estaba bien simplemente porque no calzaba con lo que ellos creían era adecuado preferible o normal por lo tanto cuando yo comencé a trabajar conmigo en terapia primal empecé a descubrir que el origen de gran parte de mi comportamiento neurótico es decir mi comportamiento disfuncional lo que no funcionaba para mí gran parte de mi sufrimiento de mi forma de vincularme con mis parejas de la forma de vincularme con mis amigos de la forma de vincularme con el trabajo provenía de adaptaciones de mi propio comportamiento que inconscientemente yo hice cuando niño esto fue un choque para mí porque yo tenía idealizada la relación con mis padres ahora lo veo como una forma de protegerlos a ellos de mi resentimiento inconsciente y cuando me descubrí que mi niñez si bien había tenido momentos muy bellos y muy muy buenos momentos también tuvo momentos que fueron muy difíciles para mí y no estoy hablando de grandes traumas o cosas particularmente dramáticas estoy hablando del día a día en el cual en mi relación con mis padres yo no me sentía apoyado en mi verdad y en mi autenticidad y no es extraño porque estamos en una cultura donde esencialmente la visión que los niños tienen del mundo no es relevante lo relevante es su encaje a las estructuras de lo que es adecuado o inadecuado lo que es correcto alejándose de lo que es incorrecto y que generalmente esto es definido primero por la sociedad y luego por los padres por lo tanto para mí fue un proceso muy intenso muy profundo e inevitablemente increíblemente transformador años después me formé como psicoterapeuta y entre una de mis áreas de especialización apareció la terapia primal la cual la abracé como uno de los métodos más efectivos más eficientes que yo conozco para producir profundos procesos de crecimiento y transformación es como el trabajo con las raíces yo además como ustedes saben soy discípulo de Osho y practico meditación hace 30 años y ese es un trabajo maravilloso precioso y que guardo muy 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 cerca de mi corazón pero eso es un trabajo con las ramas es ayudar a que el árbol crezca hacia el cielo pero para que eso pueda ocurrir con una base firme yo necesito revisar las raíces y para mí la terapia primal fue y es el trabajo con las profundas raíces de lo que yo llamo en este caso con un profundo trabajo con el sí mismo con lo más esencial de las primeras impresiones que yo tuve respecto de qué se trata de estar vivo ninguno de nosotros ni siquiera es posible que tenga memoria de aquellas percepciones pero esas percepciones están en lo profundo de nuestra psiqui controlando todo el tiempo cómo nosotros nos sentimos respecto de nosotros mismos del mundo que nos rodea y de las personas con las cuales nos relacionamos y aquí hay un punto que creo que es muy importante y tiene que ver con el hecho de que los buscadores espirituales particularmente son en mi opinión los que más necesitan hacer el trabajo con las raíces porque al contrario de las personas comunicar corrientes que viven en lo que podríamos llamar una vida normalmente socializada los buscadores espirituales tienen una sed por desarrollar sus ramas por así decirlo por permitir que las hojas lleguen hacia los cielos por abrir sus alas para volar pero eso jamás va a ser un proceso expansivo y constante si yo primeramente no trabajo con mi tierra sino trabajo con mis raíces la terapia primal en mi entender pienso es el primer tipo de trabajo que las personas deberían hacer cuando parten un trabajo de desarrollo personal de transformación de la conciencia o de autoexploración necesitan revisar qué tipo de situaciones vivieron durante su niñez que marcaron el desarrollo de su sí mismo que marcaron el desarrollo de su ego y de cualquier manera como adulto nosotros vamos compensando todas aquellas necesidades que no fueron cubiertas como niño si cuando niño nosotros no fuimos tocados lo suficiente si no fuimos acogidos tal cual lo necesitamos esa necesidad no desaparece esa necesidad simplemente queda oculta enterrada en mi inconsciente y en mi vida de adulto se manifiesta pero no en forma directa sino que en forma simbólica la obsesión con la fama la obsesión con el éxito no son más que una representación simbólica de mi falta de afecto de mi falta de atención y de mi falta de cariño como yo lo necesitaba como niño y esto es una de las cosas interesantes del trabajo de Terapia Primal es que nosotros no nos basamos en cuál fue la realidad de nuestra vida como niño sino que nos basamos en cuál fue la realidad que nosotros creamos a partir de nuestra propia percepción porque es muy probable que si nosotros vamos donde nuestros padres les decimos yo me sentí de esta de esta y de esta manera como niño es verdad que tú estabas así o no y mi padre me puede decir no jamás yo siempre te quise muchísimo y di mi vida por ti lo cual puede ser efectivamente la realidad pero no es la realidad lo que determina las experiencias de las personas sino la percepción de la realidad y ese niño que fuimos una vez nunca escuchó que su percepción necesitaba ser validada nunca escuchó que su percepción era importante siempre se le dijo que si su percepción lo que él sentía no calzaba no calzaba con lo que los adultos a su alrededor creían era adecuado o necesario entonces lo que él sentía lo que él veía lo que él percibía estaba equivocado esto es muy complejo y es mucho más complejo que quizás lo que yo puedo explicar en esta conferencia ya que la construcción que cada ser humano hace de quién es como adulto es una construcción que es el resultado de cómo los adultos a mi alrededor cuando niño se relacionan conmigo si a mí me miran con cariño si a mí me miran con admiración si lo que yo digo parece interesante inmediatamente como niño yo voy a suponer que soy una persona interesante que soy una persona querible y que merezco ser escuchado si por el contrario el mensaje que yo recibo que es uno de los mensajes que reciben prácticamente todos los niños y es que cuando seas grande cuando seas adulto entonces tu visión de mundo va a ser escuchada o va a ser importante ahora tú eres niño no sabes nada lo único que tienes que hacer es aprender es aprender de los adultos si ese es el mensaje que yo obtengo cuando yo sea adulto no va a ser un adulto que va a decir oh finalmente soy grande y finalmente tengo la posibilidad de sentirme bien respecto de mí mismo porque ya soy adulto no es eso lo que va a ocurrir esa herida de ese niño cuya visión no fue respetada o escuchada la voy a arrastrar a mi sensación de mí mismo como adulto y entonces voy a focalizarme en las expectativas que otras personas tienen de quien yo debería ser para de esa manera andar buscando su aprobación y esto lo vemos en todo tipo de situaciones lo vemos en el trabajo lo vemos en las relaciones de pareja lo vemos en las relaciones con los amigos y sobre todo uno de los lugares fundamentales donde los dramas infantiles se recrean ad eternum que es en las escuelas místicas alrededor de la enseñanza de un maestro usualmente yo puedo ver todas mis necesidades no cubiertas todos mis aspectos no cerrados del desarrollo de mi personalidad manifestarse en esta figura que en alguna medida en forma inconsciente yo puedo desplazar las sensaciones que retengo por mis propios padres que es la figura del maestro y por esta comunidad que me rodea que generalmente inconscientemente en forma simbólica representa a mi familia y es por eso que es tan absolutamente fundamental hacer trabajo terapéutico psicodinámico es decir que busca las raíces internas e históricas del comportamiento actual en contextos de crecimiento personal una de las preguntas más importantes que la mayoría de la gente se hace es ¿cuál es el origen del sufrimiento humano? y hemos escuchado montones de respuestas en montones de niveles y yo diría que todas esas respuestas pueden ser absolutamente verdaderas en el nivel en que son respondidas pero hay un tipo de respuesta que está que se encuentra a nivel de los orígenes del comportamiento papá y mamá son las dos palabras que representan el origen de todo el desarrollo de la neurosis colectiva en las cuales vivimos en las sociedades industrializadas occidentales la razón por la cual nuestra sociedad nuestros vínculos como seres humanos no funcionan es porque la mayoría de nosotros no ha sanado el niño que está dentro el sufrimiento que yo experimento como adulto tiene como origen la no satisfacción de mis necesidades como niño permítame repetirlo el sufrimiento que yo tengo como adulto tiene su origen en que mis necesidades cuando yo fui pequeño no fueron cubiertas por las personas generalmente los adultos que eran responsables por mí cuando una necesidad no es cubierta esta no desaparece duele y duele mucho mi necesidad de calor de cariño de atención de ser tocado de ser reflejado de sentirme visto de ser tomado en cuenta de ser alentado a explorar de ser alentado a explorar en mi entorno de ser alentado a explorar mi sexualidad de ser alentado a expresar mis emociones de ser validado en las emociones que yo tengo de ser abrazado cuando yo tengo dolor de ser permitido mi espacio cuando yo tengo mucha ira todas esas necesidades que no son cubiertas hacen que yo comience a separarme de la conciencia de la necesidad es decir yo dejo de sentir que necesito cariño y cuando soy adulto yo he desarrollado una versión glorificada de mi patrón y de mi neurosis y yo digo yo soy independiente no necesito a nadie o bien mi falta de cariño se convirtió en un apego ansioso a cualquiera persona que me demostrase cariño o interés y entonces en ese apego ansioso como adulto desarrollo relaciones afectivas dependientes donde no soy capaz de ser autónomo en un vínculo con un otro y si ese vínculo si esa relación con un otro se acaba yo siento que me voy a morir la realidad humana es interdependiente la independencia y la dependencia ambas son expresiones de la neurosis y ambas son expresiones de un niño interno no trabajado ¿qué quiere decir ser independiente? quiere decir que cuando surge una necesidad que puede ser satisfecha por algo que está en el entorno o por otra persona yo voy hacia esa otra persona o hacia el entorno y luego una vez que la necesidad ha sido satisfecha yo vuelvo a mi espacio ni espero que el otro venga a satisfacer una necesidad que yo nunca he hecho explícita ni me quedo pegado con la persona porque satisfizo lo que yo necesitaba es decir yo me acerco satisfago lo que necesito y me retiro este movimiento de cercanía y retirada es lo que nosotros llamamos en psicoterapia un ciclo sano donde yo no estoy separado de los otros por miedo a ser herido o por miedo a perder mi libertad sino que puedo mantener todos los vínculos afectivos que yo necesite pero manteniendo mi autonomía para acercarme y alejarme cuando sea necesario ¿qué es lo que necesita? ¿qué es lo que necesitan los adultos para poder sanar sus heridas infantiles? lo que los adultos necesitan es ir a la búsqueda de ese niño perdido recuperarlo sí porque no ha dejado de existir está ahí y todo el mundo lo sabe que de pronto nos comportamos nos comportamos como si tuviésemos cinco años a veces estamos en el trabajo y nuestro jefe nos reta por un trabajo mal hecho y yo de pronto tengo ocho años y soy un niño pequeño frente a mi padre que me está retando porque rompí un jarrón a veces mi pareja mira a otra persona y yo soy un niño de tres años que está molesto porque mi madre no me da la suficiente atención necesito recuperar ese niño necesito validar las necesidades que ese niño tiene y sobre todo necesito darle permiso para que exprese las emociones que en su momento no expresó necesita llorar necesita descargar su rabia necesita reír necesita bailar necesita tener permiso para poder sentir miedo una de las emociones que menos nos damos permiso para sentir y sobre todo necesita ser acogido por el adulto en mí no puedo cambiar un ápice de lo que ocurrió cuando yo era niño es más ni siquiera puedo cambiar un ápice de lo que hice esta mañana de qué hablar de lo que ocurrió hace 30 o 40 años pero yo puedo convertirme en mi propio padre en mi propia madre puedo adoptar este espacio que nosotros llamamos en terapia primal simbólicamente el niño interno yo puedo abrazar este espacio puedo integrarlo a mi vida de adulto y puedo ofrecerle el amor la contención el entendimiento el espacio y el cariño quizás nunca tuvo obviamente nada de esto se puede hacer solamente con el entendimiento intelectual de que eso es lo que se requiere y esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos desarrollado en el centro experiencial un trabajo de terapia primal de descondicionamiento primal que es la versión o la línea de terapia primal que se desarrolló alrededor del maestro Indio Oshu y en esta visión nosotros creamos un puente con la niñez donde podamos recuperar aspectos de este niño perdido y podamos sanar y cerrar aspectos de nuestras propias heridas emocionales es bueno entender todo esto es fundamental de hecho creo pero no reemplaza el atravesar la experiencia por sí mismo y eso es lo que los queremos invitar vamos a estar entre el 5 y el 8 de ahora de mayo en Pucón en Cóndor Blanco ofreciendo una versión más de nuestro taller de 3 días de psicoterapia primal sanando el niño interno si quieren averiguar todo esto por sí mismo y darse la posibilidad de atravesar la experiencia no solo tener el entendimiento intelectual de que esto es lo que se requiere sino darse la posibilidad de abrazar contactar entender y sobre todo sanar ese niño que cada uno tiene dentro de sí mismo ese niño al cual yo personalmente he abrazado y dedicado prácticamente los últimos 30 años de mi vida a darle un espacio dentro de mi corazón y cuando a veces pasa como me sigue pasando hoy en día que me siento triste o me siento solo o me siento frágil soy capaz de abrazarlo de hacerle cariño de tratarlo bien como quizás a mí me hubiese gustado que lo hubiesen hecho mis padres estoy abierto ahora a responder preguntas ustedes pueden escribir en el chat voy a responder las preguntas que puedan aparecer ok me avisan que las preguntas me las van a pasar por acá ok si hay alguna pregunta lo que sea estoy abierto a poder responder si es necesario Luz Estela Atishari Jaramillo me da las gracias encantado ok me avisan que están sacando las preguntas de YouTube que me las van a pasar acá al chat de Google Hangouts así que si tienen paciencia y pueden esperar un poco las voy a recibir pronto Elizabeth Maza Blancarían también se conecta con gratitud la recibo gracias ok Silvia Destro va a hacer una pregunta pregunta ¿qué? Angélica Reyes Moreno pregunta pregunta el apego está relacionado con la herida infantil y cuando no nos queremos comprometer ¿sí? ¿a qué corresponde? ok es importante entender dos significados que tiene la palabra apego uno desde la psicología y otra desde el budismo desde el budismo se plantea que el apego es la raíz básica del sufrimiento lo cual es efectivamente es así el sufrimiento proviene de las expectativas que yo pueda tener respecto de cualquier cosa cada vez que yo tengo una expectativa sobre algo yo quedo fijado en ese algo es decir yo quedo por así decirlo contraído alrededor de que la felicidad o la satisfacción solamente va a ocurrir si las cosas funcionan como yo quiero que funcione y evidentemente el universo no tiene ninguna obligación de satisfacer mis expectativas de prácticamente nada por lo tanto evidentemente que esas expectativas cuando no son satisfechas van a doler es decir el apego a mis expectativas a las ideas que yo tengo es la fuente del sufrimiento y eso es real por otro lado desde el lado de la psicología se habla de la importancia del apego es decir de la cercanía emocional y física que los niños deben tener con sus madres fundamentalmente porque nosotros provenimos de dentro de su cuerpo la figura del padre es importante a partir de los tres años de vida en el vínculo con el niño con la madre es importante desde el día uno porque la madre necesita apoyo y ayuda y necesita dormir pero el proceso de apego entre la madre y el niño va a marcar diversos factores relacionados con cómo yo voy a percibir la vida el primer factor importante es que si yo tengo una madre cercana que produce un buen apego conmigo yo voy a tener la sensación que la vida es un lugar increíblemente amable porque mi sensación de vida me es dada por mi relación directa con mi madre por lo tanto cuando no nos queremos comprometer generalmente es un síntoma de que tempranamente en nuestra vida estoy hablando del primer año de vida por lo tanto es algo de que probablemente ni siquiera tenemos recuerdos ni imágenes porque los recuerdos y las imágenes se almacenan a partir del desarrollo del lenguaje y eso empieza después de un año año y medio por lo tanto si cuando nosotros somos niños no tenemos un apego firme con nuestra madre es decir ella no está disponible física y emocionalmente para todo lo que la necesitamos nosotros vamos a desarrollar dos tipos de lo que se llama apego neurótico o mal apego que es el apego ansioso que es lo que hablaba antes respecto de la dependencia emocional o el apego evitativo como adulto que es lo que hablaba yo respecto de la independencia neurótica por lo tanto el miedo a comprometerse es un síntoma de apego evitativo es decir la persona aprendió a lidiar con el dolor de no tener una madre disponible tal cual la necesitaba cortando mi necesidad de cercanía entonces cuando yo me involucro en una relación afectiva como adulto me pasa que inmediatamente surge el temor a entregarme inmediatamente surge el temor a comprometerme o a permitir que las profundidades de lo que es una relación afectiva realmente me pueda profundamente tocar eso así que sí está relacionado con herida infantil ok acá hay otra persona Paula Laiterin ¿cómo proceder como adulto que se mantén insistentemente en la Oaxaca Azul ¿qué hacer con un adulto que mi portugués es un poco miserable así que espero que sean un poco gentiles conmigo voy a tratar de entender lo que dice la pregunta ¿cómo acceder a ok ¿cómo acceder al niño herido? el niño herido siempre está apareciendo inevitablemente ok entiendo la pregunta perdón voy a leerla para que se pueda entender ok ¿cómo un adulto puede acceder a su niño herido si bien tiene dificultades para hacerlo? el niño siempre está apareciendo y generalmente aparece en los momentos en los cuales yo me siento frágil donde tengo miedo donde estoy triste y esos son los momentos cuando justamente yo más lo rechazo porque rechazo estas sensaciones porque me hacen sentir débil por lo tanto no las abrazo no las acojo no no soy un buen padre de mi propio niño herido sino que rechazo cuando aparece el miedo rechazo el miedo cuando aparece la tristeza rechazo la tristeza cuando me siento frágil lo rechazo el problema es que al rechazar el miedo la tristeza o mi fragilidad no desaparecen solamente se esconden en lo más profundo de mi propia psiquis y desde ese lugar continúan manejando mi comportamiento por lo tanto ¿qué hacer? imagínate que este niño herido simbólicamente es un niño de 5 años que viene a ti en el medio de la noche llorando muy triste y asustado ¿cuál crees tú que sería la actitud más adecuada para tratar a un niño de 5 años en medio de la noche que está asustado y triste? abrazarlo obvio abrazarlo tranquilizarlo decirle que todo va a estar bien en resumen acogerlo abrazarlo abrazarlo ¿sí? pero no es eso lo que hacemos lo rechazamos es como si le diéramos un golpe y lo mandásemos de vuelta a su pieza y eso solamente hace que sea más profundo el dolor y más profundo el miedo hasta que llega un punto en que el dolor y el miedo es tan profundo que no me queda otra opción que insensibilizarlo y la mayoría de los adultos en nuestras sociedades tienen un altísimo nivel de insensibilidad pero no nos damos cuenta porque no podemos ser sensibles al hecho de ser insensibles nos sentimos normal normalmente adormecidos respecto de nuestro potencial y de la posibilidad de integrar las partes de nosotros mismos que hemos negado por lo tanto la palabra mágica que hacer es integración cualquier cosa que yo quiera trascender primero necesito integrarla es imposible trascender un aspecto mío que se encuentra previamente rechazado ok déjame ver acá tengo a ver Silvia Silvia Destro está haciendo una pregunta voy a leerla ok Silvia Destro quiere saber cuando los padres te han dado todo en la niñez qué pasa en la adolescencia lo primero es definir a qué nos entendemos a qué nos referimos con todo porque es posible que los padres nos hayan dado todo en términos económicos que hayan satisfecho todas nuestras necesidades físicas corporales pero usualmente si un padre está preocupado en proveer todo lo económico usualmente ocurre que inevitablemente tiende a descuidar lo afectivo que tiende a ser lo fundamental los niños evidentemente necesitan un techo necesitan juguete necesitan ropa necesitan cariño pero no es suficiente lo que los niños necesitan es atención no divisiva darle mucho tiempo a interactuar con el niño y esto tiene que ver con una interacción que es directa porque muchas veces la madre está junto al niño pero el niño está jugando en un rincón y la madre está haciendo el aseo de la casa eso no es estar con el niño los primeros tres años de vida son fundamentales en el desarrollo psicológico del niño y lo que necesita es atención no divisiva es decir necesita total atención por eso es que ser padre no es una cosa fácil cualquier ser humano puede ser padre o madre pero ser un buen padre o una buena madre requiere mucho más que simplemente satisfacer las necesidades físicas o la presencia cercana necesita interacción es decir estar relacionándose con el niño intensamente eso es lo que el niño necesita generalmente en la pubertad o en la adolescencia es donde uno puede ver los primeros síntomas de los problemas generados en la niñez estos hijos que son extremadamente rebeldes o porque algún nivel de rebeldía es absolutamente sano de hecho la rebeldía es un síntoma de inteligencia para acatar órdenes y seguir indicaciones no se requiere inteligencia pero para decir no yo estimo hacer una cosa distinta se requiere inteligencia esto es bueno que los padres lo escuchen porque los padres siempre quieren hijos obedientes porque no quieren que sus hijos les den problemas pero si alguien no quiere problema no tenga hijos los hijos necesitan atención y es uno de los trabajos más importantes que un ser humano puede hacer estar a cargo de la crianza y el desarrollo de otro ser humano generalmente en la pubertad y en la adolescencia aparecen los primeros síntomas de las falencias infantiles y nuevamente no estoy hablando de realidad porque la madre o el padre puede efectivamente sentir que le ha dado absolutamente todo al niño lo importante es cuál es la percepción que el niño tiene de eso no la realidad la percepción eso tengo una pregunta acá que dice Juana Víctora Núñez dice mi cranto o sea que el trabajo con el niño interno es permanente es permanente yo sigo trabajando después de 30 años con mi niño interno perdón sigo trabajando con él sigo trabajando con él todos los días sigo todos los días dándole todo lo que este niño requiere de mí como adulto porque yo no puedo cambiar a mis padres ni puedo cambiar las experiencias que yo tuve como niñez pero lo que sí puedo hacer es adoptar a esta parte de mí mismo que yo llamo el niño interno y eso sí es algo que sí puedo hacer y es un trabajo constante en realidad como todo proceso de crecimiento no termina nunca hay niveles y niveles y niveles disponibles para mí dentro de mi propio trabajo y esto no es un trabajo lineal donde yo empiezo en este punto y termino en este otro y miro hacia atrás y veo todas las cosas que yo he superado el trabajo de crecimiento personal el trabajo de desarrollo la búsqueda de la iluminación es un trabajo en espiral donde yo estoy siempre volviendo a los mismos temas que son transversales a mi vida pero en otro nivel de ese mismo tema por lo tanto sí el trabajo con el niño interno como el trabajo meditativo como el trabajo psicoterapéutico como todo tipo de trabajo interno es un trabajo para siempre hermoso ¿no? que puede ser más lindo que una vida dedicada al crecimiento y el autodescubrimiento tengo otra pregunta Vanessa Carvalho me pregunta dice usted dice que todo nuestro sufrimiento es a causa del niño herido no tan simple no todo nuestro sufrimiento es a causa del niño herido pero los orígenes de gran parte de las estructuras psicológicas que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida es a causa del niño herido y luego a causa de estas estructuras psicológicas yo puedo generar nuevos sufrimientos para mí pero el desarrollo de estrategias estrategias perdón de supervivencia emocional particulares provienen de los primeros siete años de vida así que en un nivel sí no todos sufrimientos evidentemente es que no necesariamente el niño herido es responsable de no sé de la última relación de pareja que terminó y que a mí me duele mucho pero ¿qué tipo de pareja yo escojo? ¿qué estilo de relación yo tengo con mi pareja? evidentemente que el niño herido es el que está inconscientemente controlando esas elecciones y esas decisiones ¿qué sucede? tengo otra pregunta acá Mariesclo pregunta ¿qué sucede si el padre no está presente desde los tres años en adelante? mencionaba yo que la madre es la base es la que da la seguridad en la vida la sensación que yo voy a tener respecto de de qué se trata estar vivo va a depender de la relación que yo tenga con mi madre los primeros tres años ¿sí? me acuerde o no me acuerde de lo que pasó es irrelevante esto tiene que ver con la construcción de la estructura neurológica de mi cerebro no tiene que ver con lo que yo recuerde en términos de memoria el padre empieza a ser importante cuando el niño empieza a explorar el entorno es decir el padre es el que da la seguridad en el mundo es el que da la seguridad social o que debería en la práctica porque en las sociedades latinas como en las que nosotros nos encontramos la mayoría de los padres están muy ausentes de la crianza de sus hijos y esa es una de las razones por la cual la gente se siente tan increíblemente insegura respecto de enfrentar el mundo porque es el padre el que te da la seguridad social la madre te da la seguridad en la vida o debería darte la seguridad en la vida y el padre es el que debería darte la seguridad para enfrentar el mundo es como simbólicamente el padre es el que apoya desde atrás para ir hacia lo social y sentir que tu espalda está cubierta por esta persona que te apoya si eso no está presente lo más probable es que haya miedo a enfrentar la vida el mundo haya miedo o desconfianza de las propias capacidades para hacerlo porque no no está esta sensación de apoyo si a ver hay otra pregunta Juliana López pregunta dice buenas noches ¿cómo se puede sanar el niño interior directamente cuando no puedes hacerlo con tus seres queridos o las personas que te rodean? el trabajo de sanación con el niño interior como la palabra lo dice es niño interior es decir es una parte de mí mismo que yo nombro o utilizo el símbolo del niño interno para referirse a un aspecto de mi propia vida o de mi propia forma de funcionar por lo tanto Juliana el trabajo es con uno mismo no es con la madre real que está allá afuera es con la madre que yo tengo aquí no es con el padre que está afuera es con el padre que yo tengo aquí es con los hermanos que tengo en esta parte evidentemente si hay cosas pendientes con seres reales que están afuera mío yo puedo tratar de cerrar esos ciclos decir las cosas que no he dicho pero el trabajo fundamental en su profundidad es un trabajo conmigo porque es mi niño interno no es el niño que yo fui y esto es re importante hacer la diferencia yo no puedo hacer nada con el niño de hace 30 40 o 50 años porque no existe pero si puedo hacer mucho con el niño que está dentro mío y que yo llevo todos los días de mi vida a todos los lugares por lo tanto el trabajo del niño interno como la palabra lo dice es un trabajo interno yo puedo utilizar contextos psicoterapéuticos o talleres o seminarios para trabajarlo pero esos talleres lo único que hacen es generar el contexto donde yo pudiese conectarme con mi niño interno por lo tanto el trabajo siempre es con uno déjame ver si hay otras preguntas elisabeth masa pregunta cuando una persona le tiene miedo al éxito qué es por qué es qué significa hay varios niveles de esto voy a tratar de ser lo más conciso y y directo el miedo al éxito aunque no lo parezca es el miedo al fracaso tengo tanto miedo a fracasar que prefiero partir la carrera hacia el éxito perdiendo entonces prefiero no involucrarme en algo que pueda tener como resultado final el éxito porque tengo miedo a fracasar por lo tanto el miedo al éxito lo que esconde es el miedo al fracaso y también en otro nivel de ello también es posible que el miedo al éxito tenga que ver con el miedo a dejar ir todas aquellas cosas asociadas a mi propio sufrimiento a las cuales yo me siento apegado y esto es una de las cosas más curiosas que le pasan a los seres humanos los seres humanos nos apegamos a lo que sea incluso nos podemos apegar a nuestro propio sufrimiento puede que no nos haga muy feliz puede que no haga que nuestra vida sea maravillosa puede que incluso nos haga sufrir pero saben que nos es conocido y los seres humanos detestamos lo desconocido por lo tanto preferimos estar en algo que nos parece familiar aunque no nos haga feliz o no funcione que ir hacia lo desconocido o no saber qué sentir por lo tanto estas son las dos posibilidades puede estar el miedo al éxito relacionado con el miedo a fracasar por lo tanto no parto con la empresa que pudiese llegar a terminar en algo exitoso o bien estoy tan apegado a mi sufrimiento y tan identificado con él que no sabría quién soy si no está ahí para mí ok voy a leer otra pregunta más de Georgia Baronio ok la pregunta es la siguiente dice ya hice una terapia primal fuera de cóndor blanco en la última sesión vimos que tratamos un 70% de los traumas es posible dar continuidad a ese tratamiento a través de cóndor blanco o es mejor continuar con el método con el que se inició esta es una pregunta que no creo que pueda ser respondida sin tener todos los elementos de juicio necesarios respecto de ver específicamente qué tipo de terapia cómo funcionó y generalmente en este tipo de preguntas yo tiendo a dar porque mucha gente me pregunta debería hacer este trabajo sigo haciendo la terapia con la que estoy hago trabajo y en todos los ámbitos en los cuales yo trabajo siempre escucho esta pregunta y es natural que así sea porque se supone que yo soy el experto y debería saber mejor que el cliente lo que es mejor para él pero la realidad no es así yo siempre pienso que las personas son más expertas respecto de ellos mismos que yo por lo tanto lo único que puedo gentil y certeramente recomendarte Georgia o Georgia es que sigas tu intuición si tú sientes que esto es lo que tú necesitas hacer hazlo si sientes que quizás no va a ser adecuado para ti sigue esa intuición no tengo cómo darte una respuesta certera sin tener todos los elementos de juicio a mano déjame si desean más información pueden escribirme a mi propio mail o bien al de Amaniksha para tener más información en detalle de hecho pueden escribir a vikrant arroba centroexperiencial punto com o al mail de Amaniksha y pueden tener más información en detalle sobre todo esto tengo otra pregunta para más Silvana pregunta encantada dice encantada pronto quiero ir esta vez no podré ir lo lamentamos quiero saber cómo acoger a mi hijo cuando él está haciendo algo errado él tiene cinco años ok la primera cosa importante de decir es quién define el comportamiento de tu hijo como errado es decir cuál es el criterio que tú utilizas para suponer que él está haciendo algo errado esto es re importante de revisar porque yo soy padre mi hija hoy en día tiene 17 años y una de las revisiones más importantes que yo tuve que hacer conmigo como padre fue revisar todas las ideas que yo tenía respecto de qué es bueno y qué es malo y quién define eso de una manera o la otra generalmente nosotros consideramos errado cualquier transgresión a la norma impuesta por los padres y muchas veces a veces lo errado está en las normas no en la transgresión por lo tanto lo importante es comenzar revisando las ideas que yo tengo en general si uno tiene si uno vive con un niño uno necesita reglas es importante que los niños tengan límites pero la diferencia está en cómo yo planteo estas reglas como verdades universales que no se pueden jamás transgredir o como acuerdos de convivencia dentro del núcleo familiar mi sugerencia es presentar siempre las reglas como acuerdo dentro del del grupo familiar cosa que el niño sepa que si vive con otras personas necesitamos tener límites para que podamos funcionar como cualquier grupo humano pero es muy distinto decirle a un niño por ejemplo que tiene que acostarse a las 8 de la noche porque es bueno para los niños que se acuesten a las 8 de la noche eso no es verdad los niños se pueden acostar a cualquier hora lo que en realidad yo podría decirle al niño es que si se acuesta a las 8 de la noche va a poder dormir 10 horas y al otro día va a amanecer descansado para ir al colegio si se acuesta a las 8 de la noche le da la posibilidad a sus padres para que tengan tiempo para estar juntos por ejemplo por lo tanto no tengo una respuesta absoluta pero creo que es importante revisar qué es lo que yo considero errado y qué es lo que yo considero adecuado y yo recomendaría a la luz de las investigaciones de la psicología no del condicionamiento cultural porque el condicionamiento cultural básicamente nos dice que los niños tienen que obedecer ser dóciles y encajar y los que nos dedicamos a la terapia sabemos que ese es el origen de las estructuras neuróticas porque negamos la espontaneidad y la autenticidad del niño voy a darles el mail de Amaniksha para que las personas que pudiesen estar interesadas le puedan escribir el mail es amaniksha8 arroba gmail punto com repito amaniksha8 arroba gmail punto com ok vamos a tener dos preguntas más y vamos a cerrar esta conferencia online Juliana pregunta ¿puedo yo con mi meditación ayudar a sanar el niño interior de mi pareja? no tu meditación te va a ayudar a ti a aprender a desidentificarte de los contenidos de tu mente nada más no puede hacer nada por otra persona más que por ti misma y tu meditación tampoco te va a ayudar a sanar las heridas de tu niñez solamente te va a entrenar en tomar distancia en aprender a ser un testigo de los procesos psicológicos de este instante pero las heridas de la niñez no pueden ser sanadas por la meditación yo medito hace 30 años y sé perfectamente qué es lo que la meditación puede hacer y qué es lo que la meditación no puede hacer esto es como si tú me dijeras a mí me interesa tener un cuerpo atlético si me siento todos los días una hora en meditación voy a tener un cuerpo atlético no puedes tener un cuerpo relajado pero no atlético si tú quieres tener un cuerpo atlético tienes que hacer atletismo tienes que hacer ejercicio no sentarte en meditación ¿sí? y voy a ir con la última pregunta que la hace Marjorie en tu experiencia con una terapia primal grupal de tres días ¿qué se puede lograr? ¿se puede lograr un cierre de lo que sean los asuntos más urgentes que surjan durante esos tres días? por así decirlo se puede lograr tener la conciencia de cuáles son los temas y las formas de interrelación con mis padres que determinaron muchas de mis estructuras como adulto no te voy a decir que en tres días de terapia primal tú vas a sanar absolutamente tu niño interno porque sería un mentiroso en tres días tú lo vas a ver lo vas a contactar vas a tener la posibilidad de cerrar las heridas que surjan en forma más urgente vas a tener la posibilidad de cerrar ciclos y sobre todo vas a tener la posibilidad de abrazar tu niño interno de acogerlo y de comenzar un proceso que no termina en tres días que es el proceso de integración en el mundo psicológico y en el mundo del desarrollo espiritual no hay soluciones finales todo es un proceso de crecimiento y expansión y hay más niveles y más niveles y más niveles disponibles siempre para ti bien creo que estamos prácticamente en la hora les quiero dar muchas gracias a las personas que se han unido a esta conferencia quiero darle muchas gracias a las personas de Cóndor que han hecho esto posible y las personas que han estado colaborando acá en este momento con esta conferencia todas las personas que han estado escuchando hoy pueden tener la posibilidad de de hacer algo al respecto de hacer algo al respecto de ustedes mismos de que estamos todavía a tiempo porque me dicen mientras uno esté vivo siempre está a tiempo de hacer algo respecto de nuestros dolores de nuestras heridas no esperen tener 70 años o 80 años para mirar hacia atrás en su vida y sentir que la pudieron haber vivido de otra manera el momento es ahora muchas gracias por permitirme compartir esto con ustedes para las personas que me están escuchando desde Brasil y que hablan portugués espero que mi español haya sido comprensible muchas gracias gracias